Hay bastante interés de los estados de Chihuahua y Moreros para replicar el modelo de Tijuana innovadora. Autoridades de Durango y Sinaloa han buscado la asesoría de quienes iniciaron este movimiento con la intención de generar sus propias estrategias de pertenencia, crecimiento e impulso económico, donde el reto para estas últimas entidades, igual que ocurrió en Tijuana, es la inseguridad.